¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Les presento a Randolph Cruz un gran espectáculo ¡Ah, bueno, pero a dentro de lo que no te ha ido! ¡No! Una artista, ¡tú te imaginas! Una persona espectacular ¡Ah, te hago la! ¡Ah, te hago la! ¡No! ¡Así que estoy mostrando, ¡La maricaaa! ¡No! ¡Ayuda! ¡Yuat next! ¡Impén Kart jedusdader, detés! ¡izen. Eso sí es muy caro. Gracias. Gracias. Gracias.